La Mujer de Piedra La Mujer de Piedra La Mujer de Piedra La que se niega a entregarme el alma de mi manera La que me escucha mi ofrecimiento La que no siente lo que yo siento, la indiferente La Mujer de Piedra Mujer de Sal, Mujer de Cal, Mujer de Piedra La que se olvida que cada mayo es primavera Mujer de Sal, Mujer de Cal, Mujer de Piedra La que se niega a entregarme el alma de mi manera La que no escucha mi ofrecimiento La que no siente lo que yo siento, la indiferente Mujer de Piedra Mujer Mujer de Piedra Mujer de Piedra Mujer de Piedra